Pero a lo mejor tu flechado sí se va a sumar a la lista. ¿Quién es mi querido Adrián? Primero que nada, déjame corregirte, Carmen, porque no es un flechado. ¿Ah, no? No, tampoco son dos. ¿Cómo? No, vienen tres flechados por Dios. Y ellos son Bernardo Segura, de 19 años, de la Ciudad de México, estudiante de administración. También Irraz Álvarez, de 26 años, de la Ciudad de México, empresario. Y Arad Patricio, de 19 años, de Pachuca, y él es estudiante. ¡Muy bien! Y ellos vienen súper cuates bailando. ¿Toma bien? ¡No me tiene contenta! En su mente siempre hay malos pensamientos. Con mis besos siempre me roban la lente. Entreviene a sus cosas. Ella es peligrosa. En San Valentín, aquí de látigo en vez de rosas. Ella es otra cosa. Saben que es virtuosa. No soy fotógrafo, pero es mi cámara posa. Ay, ¿qué está ahí? Hasta que no se pare la música, dejan de bailar. ¡Súbele un caldo! Déjame dártelo. Yo quiero dártelo. Parte por parte voy a secuestarte. No me digas que no. Yo no necesito un GPS. Va a llegarte siempre donde estés. Déjame contarte. Yo no vine a amarte. Solo vine a darte hasta las 10. Oiga, ¿están en una agrupación musical o algo así? ¿No? ¿Y por qué se saben todos la coreografía y la canción? Nos hicimos de acuerdo. Vamos por el mismo amor. ¿Son amigos o algo? No. Ellos son amigos. Yo vengo nada más por el amor de ellos. Nosotros dos. ¿Y si hacen un grupo que diga... ¡Pateado! Los van a batear antes de tiempo. No, no, no. ¿Cómo crees? Dios. Estoy dispuesto a todo por el amor de Dios. Así se los digo. ¡Ay, Dios mío! Así se los digo. ¿Qué cosa? Bueno, yo creo que su todo con mi todo no se compara. Habrá tres. Bueno, entonces como vayan hablando, digan su nombre porque si no Dios no va a saber ni quién está hablando. Hola, Dios. Me llamo Axel. Vengo desde Pachuca para llevarte hasta allá. Para conocer todo, Real del Monte, los prismas basálticos, lo que quieras. Comer muchos pastes y de todo, ¿eh? Ok, gracias. Ok. Hola, Dios. Yo soy Isra. Espero te encuentres muy bien. Gracias. Y bueno, yo vengo a conquistarte en todos los sentidos. Yo vengo a ganarte. Y ellos para mí no son competencia porque yo doy el corazón ante todo. ¡Órale! Dios, yo me llamo Bernardo Méndez. Tengo 19 años de edad. Estoy dispuesto, desde que te vi en este programa, caí en el amor totalmente. Voy a hacer todo para poderte conquistar porque tengo las habilidades. Y te lo juro que si quieres creer en el amor, fíjate en mí. No te voy a decepcionar. Para mentir. Ya sabes. Dios, pues comienza con las preguntas. Pues sí, a ver, yo quiero saber qué hacen ustedes para que no se apague esa llama en una relación, ¿saben? Bueno, bueno. Bueno, comenzamos con qué no, ¿verdad? Pero bueno, vamos por partes. Te puedo decir tres. Recuérdale, ¿cómo te llamas? Axel. Habla Axel. Soy una persona caballerosa. No te asumes mucho, Axel, porque si no te va a ver. Un poquito más para atrás. Caballerosa, atenta, muy detallista. Y sobre todo, una persona muy risueña con la que siento que puedes pasar momentos inolvidables. Te las adoro. Ok. Mi nombre es Israel. Me dices qué se hace para no apagar la llama. Bueno, en este caso, a mí me encanta hacer varias actividades. Me encanta ir a conciertos. Me encanta cantar. Te puedo cantar todas las veces que tú me digas. Ay. Te puedo bailar todas las veces que tú me digas. Lo que tú me digas. ¿Quién quiere que le baile? A ver. Dios. No, no, no. Le estás diciendo a Dios. Pero es para ella, no para ustedes. Te puedo bailar, te puedo cantar. Vamos a hacer miles de cosas. Y vas a ver que nunca, nunca te vas a aburrir conmigo. Eso te lo aseguro. Bernardo. Yo puedo hacer muchas cosas por ti. Lo que yo hago es llevarte a diferentes lugares. Vas a conocer el mundo. Vas a encontrar a alguien que piensa diferente totalmente. Vas a encontrar el amor. Así que yo sé que te han decepcionado. Simplemente conmigo vas a hacer de todo. Puedes salir al cine, al parque, comer una torta incluso. Pero los momentos especiales dependen de la persona. No a dónde vaya. Muy bien. Liz. Sí. A ver, un poco concreta su respuesta, por favor. Cuéntenos qué es hasta ahorita el mayor logro que tienen en su vida. Ok. Mira, yo empiezo porque creo que mi logro es muy bueno. Soy Israel, tengo una empresa de entretenimiento, llevo seis años con ella. Tengo botargas, imitadores, ya he hecho shows en Tijuana, en lo que es Monterrey, Guadalajara. Creo que es un logro muy grande para mí. Siete años una empresa. Tengo 26 años y creo que está súper cool lo que hice. Vale, gracias. Bernardo. Para mí, Axel, algo muy importante para mí es la familia. Y creo que lo que ahorita mi mayor logro, además de las cosas materiales y demás que he conseguido, ha sido la aceptación y el orgullo de mis padres. Ok. Bueno, es que la verdad me gusta hacer distintas actividades, he sido imitador de varios artistas, he salido en programas de televisión, estoy en la universidad, tengo 9-8 de promedio. Digo, esas son cosas banales. Díganme en concreto. Ah, bueno, mi mayor logro, 9-8. 9-8. Pero, bueno, digo, igual me gusta predicar una. Gracias. Oigan, dije, un logro. Logro, pues, tengo muchos, no puedo decir una en concreto. Bye, bye, bye. Oye, ¿tú dices que imitas? Sí. ¿Y has imitado a alguno de los amorosos? No, jamás. ¿No? ¡Jamás! Digo, jamás. O sea, ninguno de ustedes. Ok. Garita. Hola, chicos. ¿Qué puntuación se darían del 1 al 10 y por qué? O sea, cada uno. Ok, mira, yo creo que me daría un 7. Un 7, ¿sabes? La nariz me la quiero operar, las orejas les son muy grandes. Hay que aceptar los defectos de uno mismo para empezarse a amar, ¿no? Y digo, muchos pueden hacer burlas, bromas, pero si te ríes de ti mismo, pues no hay bronca, ¿no? Está súper chido. Yo, yo la verdad no quiero ser presumido. ¿Quién eres, Axel? Yo, Axel, no quiero ser presumido, pero creo que si uno no se ama a uno mismo, otra persona tampoco te va a amar. Entonces me daría un 10, porque me considero perfecto, ¿sabes? Ahora es perfecto. ¿10? ¡Bernardo! No puedo dar una calificación en concreto, pero yo creo que un 7 las chicas atraen a mí debido a que tengo una mentalidad diferente y creo que eso es lo que ofrezco. Más que algo físico, la mentalidad es la que llena. ¡Luis Felipe! Ya lo dije, 7. Escuchen, Luis Felipe. Oigan, yo me considero una persona muy especial a la hora de tener novia porque como que tiene que tener muchos requisitos. ¿Qué requisitos debe tener para que tenga el novio ustedes? Yo los requisitos sería una persona así chaparrita, media cachetoncita, que le guste bailar, que le guste sonreír, que le guste hablar todo el tiempo y que le guste reírse conmigo de todo, ¿no? Que nuestra compañía sea compatible para que seamos el top, ¿sabes? ¿Qué es él? Yo pienso que físicamente no hay bronca, ¿no? Mientras te lata la persona. Y me encanta ver películas, me encanta ver series, amo ver series, me encanta ir al cine, me encanta ir a conciertos. Y creo que es requisito que ella si me dice, vamos a la feria y me dan miedo los juegos, me subo por ella, ¿sabes? O sea, quiero romper miedos con esa persona. Y creo que eso está súper chido, ¿no? O sea, vamos a complementarnos. Para mí, eso está súper cool. Bernardo. Para mí un requisito es que puedas crecer con esa persona, que puedas cumplir metas, que puedas ser quien tú eres. Entonces, no me importa si la chica, pues no sé, tiene defectos, creo que las cualidades resaltan. Todos tenemos defectos. Claro, y hay que aceptarnos como son. Jos, ¿quisieras hacerle una pregunta a alguien en específico de los tres, a uno de los tres? ¿No? No. No te quieres meter en broncas, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿Ningura? No. Bueno, Meredith. ¿Tú lo ves? Sí. Sí, tienes micro, Meredith. Si tuvieran la oportunidad de viajar y llevar a Jos a cualquier parte del mundo, ¿a cuál sería? ¿Y por qué? Yo, sin duda alguna, me gustaría llevarla a Dubái, al Hotel Siete Estrellas que hay ahí. Aventarnos en paracaídas, estar en la playa y súper bien, viajar en Lamborghini. Axel, ¿tú has ido a Dubái? No, no he ido, por eso mismo me encantaría ir. ¿Quién fue el que dijo el del hotel? ¿Quién fue? No. Jos, no al hotel. Te quiere llevar a Dubái, a un hotel acá muy nice. Ok, mira, ahora voy yo. ¿Sabes? A mí me encantaría ir a Disneylandia. No sabemos si ya ahorró para irse ayer. Me encantaría ir a Disneylandia y creo que la llevaría a Disneylandia, estaría súper chido. Mira, puede ser de Francia, puede ser el que sea, ¿no? Mientras sea Disney, amo Disney. Entonces, creo. Ah, cool. Entonces, la llevaría. ¿Por qué? Porque me gustaría cumplir un sueño con alguien que me gusta y con alguien que puedo llegar a creer en un futuro. Disneylandia será la respuesta. Creo que cuando te llegue el cheque de toda la publicidad que acabas de hacer, no te va a gustar mucho, ¿eh? Bernardo. A mí me gustaría Alemania, pero obviamente le preguntaría a Jos. Jos, ¿a dónde te gustaría ir? Porque obviamente una relación es de dos. Le preguntaría qué te gustaría conocer y adelante, con todo gusto. ¿Alguno de ustedes tiene ya ahorrado todo lo que acaban de prometer? Pues el próximo año voy a irme de intercambio a Alemania. Ah, te vas a ir de intercambio a Alemania. ¿Y si te enamoras de Jos, te la vas a llevar? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Sí? Allá tengo hospedaje. ¿Te irías a Alemania? Ya lo dijo, ¿eh? Sí. ¿Y tú, Israel, Axel? Yo, yo sí, yo claro que sí. Ya digo, ya tengo 26 años, tengo un ahorrado. Claro que sí. Muy bien. Estoy esperando para llevarme a Disneylandia a alguien. Eso es. Oye, oye, ya. Al parque de diversiones. Bueno, pasa por favor a la ventanilla 5. Ahí tienes que pasar una firmita antes de irte. ¿Y Axel? Y yo hasta el momento se podría decir que tengo una parte, la que estoy ocupando por otra cosa. Pero claro que sí nos podríamos dar un gusto y aprovechar para ir para ello. O sea, lo más cercano es Pachuca. Ya después vemos. No, o sea... No, no, el plan es que también conozca de donde yo soy. Claro. Y igual que conozca de donde ella es. A la bella irosa. Sí, y de ahí ya nos vamos a lo grande. Y de ahí a lo que sigue. A lo que sigue. Muy bien, Axel. El pollo dice, son re chistosos. Ay, pollito. Vamos a escuchar a Juan Carlos Acosta. ¿Tú qué dices de este portal, Juan Carlos? Pues lo que yo digo es que baties a los tres Josh y que se vayan los tres a escribir un libro de manual para tratar de impresionar a una chica y quedar bien en televisión. Creo que estos tres hombres es puro bla, bla, bla. Gracias, Lee, por promover que digan respuestas concretas. Creo que hoy en día las personas que llaman la atención y valen la pena son aquellas que son como muy objetivas en lo que están tratando de decir. Cuando se trata de conquistar el corazón de alguien hay que hacerlo de forma directa, sin impresionar, ser realistas y, bueno, ver qué sucede. No vienen a un matrimonio ni a compartir una vida. Vienen a conocer a una chica y ella tomará la decisión. Bueno, definitivamente estos son los estragos que pasa cuando está Mercurio retrogrado. Se les pregunta verde y las personas pueden contestar negro, rojo, azul. Pero bueno, definitivamente si tú te quieres pasar en un cuento de hadas en el cual te lo van a pintar muy bonito, pero nunca lo van a concretar yo, pues uno de los tres es el portal perfecto. Oski. Bueno, sí, primero que nada, gracias por el momento inagradable que nos hicieron pasar a todos. Yo creo que a la gente que está viendo el programa y a nosotros que estamos aquí. Y yo creo que sí, o sea, no tienen que venir a vender humo, porque si su intención es salir a una cita, tal vez lo logren. Pero ya después, si su intención es conquistar realmente a Dios, pues se va a dar cuenta la primera cita que todo lo que dijeron son puras mentiras. Oye, ¿tú recomendarías que se fuera con alguno de los tres? No, ya la verdad, no. O sea, son muy simpáticos, pero no. ¡Dimitri! Bueno, evidentemente ninguno dijo la verdad, pero qué risa que he pasado en estos diez minutos. Yo quiero que te vayas de cita con los tres, porque me quiero divertir con las tonterías que dicen. Este ahorrando para irse allá al hotel de 10 estrellas de Dubai, préstame un poquito a ver si pago mis deudas. Dimitri, el pollo dice que tú primero aprendas a cantar. ¡Ay! Eso es una, ¿eh? Ya, no, pero aquí tenemos los mejores cantantes. Está Oscar, estoy yo, cuando quiera un concierto, facilito. ¡Ay! Y está Daniela, que se me olvidó. Dimitri, ¿canta su operá? ¡Ah, mira, una muestrica! Para el resto hay que pagar. Muy bien. Bebesita. La verdad, los tres son súper chorizos, o sea, se me dan unos choros que de veras me hicieron reír mucho. Yo me iría con los tres ahí a ver que sí, como más can, truenan sus chicles, ¿o cómo va? Como chicles, ¿cómo? Como truenan sus chicharrones, suenan, ¿no? ¿Qué? Algo así. Bueno, vete con los tres, Bebe, total, te la vas a pasar bien, me vas a hacer reír mucho y a todos. Muy bien. Joss, ¿quieres conocerlos a los tres? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguno que te movió más que otro? Pues. ¿Quién sabe? Vamos a verlo. Y ahora sí, Joss, podrás conocer a tus tres flechados. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Hola. 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 Joss. A ver, muchachos, pónganse los tres puntitos para que los pueda ver. Te presento a Bernardo, Israel y Axel Arat. O Arat, Axel, ¿cómo tienes? Axel, a ver, no des la espalda. ¿Cómo ves? No des la espalda, le dice Israel. Él es el de Pachuca, el que te quiere llevar a Dubái. A él es el que voy a llevar ahorita a la caja, que pague las menciones. Y Bernardo es el imitador, que tiene 19 años y se le dio con promedio de 9.8. Y te quiere llevar a Alemania a su intercambio. ¿Cómo ves, Joss? Ninguno tiene para llevarte a ningún lado, pero todos tienen la intención. Pachuca, Alemania, a ver, Joss, Pachuca, Alemania o a Estados Unidos, al parque de diversiones. O al parque de aquí de la esquina del canal. O te llevas a los tres como recomendó alguien. ¿Qué será, Joss? Pues me lo vi para ver a los tres, pero sí siento que me mintieron mucho, pero me los voy a llevar. ¿Por qué se los hace? Sí, los quiero conocer. ¿Nos cuentas todos los detalles? ¿Sí o no? Por favor. ¡We sita! Pues vamos a ver qué tal le va con estos tres muchachones, a ver qué más le prometen. Vámonos entonces. Vámonos.